El último mensaje de Cristo a las iglesias es arrepiéntanse, no es pecado comer, no es pecado beber, no es pecado casarse o convertimos la iglesia en un circo nada más, que ese es precisamente lo que está carriendo el juicio de Dios, antes de que Cristo venga es la apostasía de la iglesia. Bueno, usted nos menciona aquí de las advertencias proféticas que hemos tenido. Sí, Cristo hablando en Mateo capítulo 24 acerca de precisamente a dónde íbamos a llegar. Cristo dijo claramente en Mateo 24, 36, el día y la hora nadie la sabe, pero como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y hay algo aquí que por mucho tiempo me intrigó a mí particularmente, el versículo que dice, porque como en los días de Noé, veamos lo que no dice, porque como en los días de Noé pues estaban homosexuales y lesbianas, crímenes, robos, violaciones, hasta que no entró en el arca. No dice eso, sino que él menciona que como en los días de Noé estaban haciendo cosas normales, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pregunta, porque el Espíritu Santo menciona cosas normales, no es pecado comer, no es pecado beber, no es pecado casarse. Pero Cristo usa esta comparación de hace casi 5500 años con la generación de nosotros. Es que lo dice en el versículo 39, la respuesta, y no entendieron. O sea, en la generación de Noé, no entendieron. Comer es bien, beber es bueno, casarse es bueno. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que comamos, bebamos o nos casamos, tiene que ser para la gloria de Dios. Tenemos que entender que todo lo que tenemos en la vida es bueno, y Dios lo ha bendecido. El sexo es maravilloso dentro del matrimonio. Beber es bueno dentro de las bebidas normales. Comer es bueno sin llegar a la gula. Todo es bueno, lo hizo Dios. Pero hemos abusado, hemos cruzado las líneas de lo que Dios nos ha determinado. Y ahí es cuando no hemos entendido. Y por no entender que hay una línea de marcación entre el bien y entre el mal, hay de los que dicen a bueno, a malo. Y a los que a malo le dicen bueno, es cuando estamos provocando la ira de Dios. Entonces, este juicio que Dios nos manda es tremendo. Porque somos una generación que no hemos entendido qué es ser hombre. No han entendido las mujeres qué es ser mujer. Cristianos que no hemos entendido cómo ser padres de familia, cristianos en la familia. Mujeres que no han entendido. Y finalmente, el consejo de Cristo es maravilloso. Mateo 24, 45. Y así termina Cristo sus advertencias de los últimos tiempos. Escuchamos lo que dice. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Está preguntando Cristo, ¿quiénes son los fieles? ¿Quiénes de ustedes están alimentando a su familia, a sus hijos, a su esposa? ¿Quién de los pastores está discipulando, está formando líderes? Porque Dios le dijo a Abraham, lo que te doy es para que tú bendigas. Todo lo que nos ha dado Dios es para reproducirnos, reproducirnos espiritualmente. ¿Quién de ustedes está alimentando a los demás? Dichoso el siervo al cual tal haga, cuando el señor venga, haciéndole así. De cierto que te digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que nos reproduzcamos espiritualmente. Los pastores, ¿verdad? Una iglesia de 300 personas necesita 3, 4 pastores. ¿Dónde están tus hombres? Se preguntó a los pastores. Una iglesia de 1.000 personas necesita 5 o 6 pastores de tiempo completo. Entonces, si no tenemos gente a nuestro alrededor que nos ayude a levantar algo, pues se nos va a desmoralar. O convertimos la iglesia en un circo nada más. Que eso es precisamente lo que está carriendo el juicio de Dios. Entonces, tenemos que reproducirnos. Tenemos que alimentar a nuestros hijos que crezcan, que desde niños oigan la palabra, orar con nuestra esposa, compartir con nuestra esposa. Esa es la razón por la cual Cristo vino al mundo, para que compartamos la palabra de Dios. Y de hecho, aquí en el documento, doctor Alduzzi, en el punto número 4, usted menciona justamente y lanza esa pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer? Y veo que entre las notas está el famoso Juan 3.16, ¿verdad? Porque yo creo que el mensaje de Dios siempre ha sido claro y él está basado en el amor. De hecho, él dice que en eso se resume la ley, los profetas y todo, ¿verdad? Como iglesia, tenemos una tarea ardua, doctor Alduzzi, y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Entonces, en este punto 4, recordar que estas notas usted las puede descargar en el WhatsApp de enlace. ¿Qué debemos hacer? Y yo sé que muchas personas deben estar haciendo también esta pregunta. En vista de todo esto, ¿verdad? Volvámonos a Dios en arrepentimiento sincero. Siempre se ha estado hablando que si va a haber un avivamiento antes que Cristo venga, recordemos, por favor, por el amor de Dios, lo que la Biblia dice. Antes de que Cristo venga, es la apostasía de la iglesia. El Espíritu dice claramente que muchos apostatarán de la fe, el carácter del hombre se deteriorará, según de Timoteo 3. El Espíritu dice claramente que en los últimos días, Pablo, habrá hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Sin afecto natural, egoístas, etcétera, etcétera. Viene un deterioro del carácter del ser humano antes de que venga Cristo. Va a haber un avivamiento, Apocalipsis 7, durante la tribulación. Los 144.000 van a despertar a millones de personas que se van a convertir en la tribulación y muchos van a morir como mártires, perseguidos por el anticristo. Pero antes de la tribulación, es el mensaje a las iglesias. ¿Cómo termina el libro del Apocalipsis? Con siete mensajes a las iglesias. ¿Cuál es la última palabra de Cristo a las iglesias? Las últimas palabras de Cristo no están en Mateo 24, están en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. El mensaje a las siete iglesias ya glorificado. A cinco de ellas les dice arrepiéntanse. El último mensaje de Cristo a las iglesias es arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse? ¿Que no me arrepentí y apareciera a Cristo? Claro, pero el arrepentimiento debe ser un hábito continuo en nuestra vida para estarnos limpiando. Porque dice 1 Juan 1, el que diga que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Entonces, diario tenemos que estar cambiando nuestra manera de pensar respecto a tantas cosas que hacemos, que repetimos, que hablamos, programas de televisión, conversaciones que no nos hemos arrepentido, perdón que no hemos pedido a muchas gentes, fraudes que no se han reparado y que no le has pagado a personas que les debes dinero. Si no nos arrepentimos, cuando venga Cristo, ¿verdad?, va a llevarse un susto grandísimo. Millones de personas, de líderes, de cristianos, porque nunca entendieron que la única forma de caminar con Dios es en santidad. Bueno, pareciera paradójico como en un mundo donde, y se habla, ¿verdad?, que las religiones monoteístas son las mayores del mundo, pero como voces como estas, usted creo que lo está apuntando muy bien a través de medios de comunicación, como que crean un parlante, ¿verdad?, y casi que esta es la verdad y los otros están equivocados, ¿verdad?, y como el mundo empieza de pronto a cuestionarse, pero ahí es donde es importante medios como estos y herramientas como Enlace, Enlace Plus, y todo lo que nosotros y las iglesias, todo lo que están haciendo, ¿verdad?, para poder poner en perspectiva lo que la palabra del Señor dice, lo que ha estado ahí en el corazón del Señor por generaciones y que es la verdad, como usted bien lo menciona, doctor Alduzin, y yo creo que ahí es donde nosotros debemos esforzarnos el doble, porque cosas, medios como estos, como Enlace, se mantengan como esa luz brillando en medio de tantas circunstancias que está habiendo en el mundo hoy, claro, una lámpara no se esconde debajo de una mesa, ¿verdad?, sino que se pone arriba, entonces ahorita, yo lo digo, yo le decía a mi esposo en la mañana, para esto hemos nacido, para esta hora hemos nacido, iglesia que me escuchas, para esta es nuestra hora, está el mundo cubierto de tinieblas, dice Isaías, pero la luz resplandecerá en nuestros corazones, es el momento de alumbrar, es el momento de hablar con la verdad, es el momento de afirmar nuestras convicciones, es el momento, como dice la Biblia, sean santos porque yo soy santo, ya somos santos, santificados, apartados, pero tenemos que practicar esta santidad, a través de nuestros pensamientos, nuestras obras, y todo lo que hacemos, es el momento de la iglesia, y si nosotros tomamos la batuta, y tomamos las armas de la luz que Dios nos ha dejado, como es la oración y la predicación de la palabra de Dios, no hay más la oración y la predicación de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, Dios nos va a abrir puertas, y Dios nos dará la victoria tarde o temprano. Entonces para concluir como consejo final, la Biblia para este momento, que nos dice, como debemos entonces pararnos como familias, para estar en la defensiva, o al ataque también. Claro, bueno dice, siempre me encanta uno de los salmos, que es el salmo 78, que dice así claramente en cuanto al propósito final, cuando Dios, vio Dios que se apartaba ya completamente Israel de él, y les dice la razón Dios, de cuál era su intención, y la forma como habían de mantenerse, dice el salmo 78, versículo 5, él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin, de que pongan, en Dios, su confianza, y no se olviden, de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, en su espíritu, lo que le pasó a Israel, le va a pasar, a la iglesia, dice en 1 Corintios 10, las cosas que oímos, para nosotros se escribieron, pues que le está diciendo Dios, hijo, lo que te estoy dando a ti, es para que se lo comuniques a tus hijos, comienza en tu casa, comienza a enseñarles la palabra a tus hijos, comienza a orar con tus hijos, comienza a orar con tu esposa, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no crezcan nuestros hijos, es que el dinero es lo más importante, y mis relaciones, y comienzan a venderse, a sacrificar sus convicciones, por dinero, o por gloria, o por ofertas, o por popularidad, no, 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 en Dios pon tu confianza, todo viene de Dios, tu provisión vendrá de Dios, no de los hombres, para que no te olvides de las obras de Dios, y sepas que realmente, Dios es en el cielo, abajo de la tierra, y en la tierra, entonces, esta es principalmente, la razón por la cual Dios, tuvo que hacer a un lado, su pueblo Israel, porque no hicieron lo que Él les mandó, y es lo que la iglesia actualmente, no está haciendo, en el siglo XXI, ya que estás viendo este video, déjame contarte que, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, de una manera súper sencilla, con solo darle clic, en el botón de suscribir, así vas a estar pendiente, de todo el contenido que vamos a estar compartiendo, y estoy seguro, que va a ser de mucha bendición para tu vida.